Un hombre identificado como Yehudi Salazar, de 28 años, fue la víctima del fatal accidente que se produjo al mediodía de este martes 26 de noviembre, cerca de los semáforos de la Escuela Pedro Pérez, en San Isidro del General. En ese sector se produjo una colisión entre un vehículo pick-up y la motocicleta que conducía Salazar. Según detalles que pudo recabar TV Sur Noticias, la víctima era un apasionado por las motocicletas y laboraba en seguridad del Hospital Escalante Pradilla. Al conductor del carro se le realizó la prueba de alcohol, la cual resultó negativa. Un conductor de motocicleta contra un vehículo tipo pick-up, lamentablemente ahí por el sector de los semáforos de la Escuela Pedro Pérez, se suma la estadística, ya llevamos 28 muertos más en comparación a este mismo periodo que el año pasado, lamentablemente se nos ha disparado la cifra. Ahí es donde hacemos un llamado a la ciudadanía, con el tema de ser entendidos, de que nuestro entorno es cambiante, en cualquier momento puede salir un vehículo, una bicicleta, un peatón, varios factores que inciden en que se dé un accidente de tránsito. Del sábado 23 a este martes 26 de noviembre, cuatro personas perdieron la vida en accidentes en carretera, una ciclista en Loma Verde, aquí en Pérez Celedón, dos ocupantes de una motocicleta en Osa, y el de hoy, otro conductor de moto en San Isidro del General. Recordemos que lamentablemente lo que es bicicleta, motocicleta, son como más vulnerables en la relación contra un vehículo, un cabezal, van a ser la parte más débil, por así decirlo. La carrocería por lo general es el mismo conductor, entonces de ahí es donde llevan la mayor probabilidad de que sufran más lesiones o daños, o inclusive la muerte como en estos momentos. Y es que las autoridades piden precaución de cara a una época de alto tránsito y fiestas como es diciembre. Porque si tenemos esta incidencia antes de que llegue el fin de año, que por generar en diciembre tenemos más afluencia vehicular, ¿verdad? Y lamentablemente no nos espera como un buen augurio de lo que está ocurriendo, por eso desde la Policía de Tránsito hacemos todos los esfuerzos para hacer labor preventiva en carretera, pero sin la ayuda de los conductores y de los peatones, ciclistas, de todos, no vamos a poder salir adelante. Cuatro muertes de generaleños en cuatro días en carreteras de la región brunca. Y a esto hay que sumarle varios accidentes con personas gravemente heridas.